Con el abogado, ¿cómo se llama usted abogado? Juan Medrano ¿Cómo? Juan Medrano ¿Qué tiempo tiene ejerciendo la profesión? Yo hace 7 años que se sigue abogado ¿Y si tiene cliente? Yo trabajo con el funcionamiento ¿Y qué hace ahí usted? Yo soy coordinador de la sala de audiencias ¿Te habla de qué? De la audiencias ¿Y qué tal le va? A mí bien, gracias a mí A che, ya, pero vamos a ver si metemos flixos para que Para que una pelada, pues, una pelada ¿Cuál era una pelada, pues, ñaño? Ya ¿Ah? Sí ¿Sí quiere una pelada? Sí ¿Pero usted no vacila o no? Es que yo no salgo en la calle ¿Cómo no creo que no sale en la calle? ¿Dónde está en la calle? Yo vine a mi casa, al trabajo y al trabajo ¿Y con quién vive usted? Con mi mamá ¿Ahí dónde vive su mamá? En la casa ¿En la casa? Pero en la ciudadela, en el municipio Allá viene con su mamá, allá Pero tiene que salir, pues, ¿cuál es una pelada? Sí, 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 mi pobre ¿Qué fue, ñaño, todavía? Aquí la gente de Porto Viejo, mi ñaño Sí, mi ñaño, oiga Y... Pero, ¿tú tienes amiga, pues? Amigo, amiga y de todo Tiene que meter flixos, pues Ya comienza a salir Bueno, ¿qué se necesita para ganarse? Para que una chica se gane ese corazón Nada ¿Nada? ¿Cómo nada? Que usted tiene que tener alguna... De alguna... ¿Qué tiene que...? Alguna pelada que usted... ¿Usted cómo le gustan las mujeres? Sí, sí Pero, o sea, ya, pero como... Pequeña, alta... No hay... Blanca, guapa... No hay, este... ¿Ah? No, no hay preferencia ¿No hay preferencia? No ¿Usted cómo la que venga? No, como venga No No son iguales No, pero tiene que tenerla ¿Usted puede gustar rubia? No Negra No hay preferencia Alta, patucha, gorda No hay preferencia Ah, como venga Sí ¿Y por qué? Porque todas son iguales No El bonito está aquí ¿A dónde? Aquí en el corazón y en la cabeza Ah, ya, ya, chévere Oiga, pero... Pero... ¿Usted venga la que venga? Sí No creo, para abogado Habla en serio Sí Es que no va a abogado Porque en la vida no hay mujer perfecta No hay mujer perfecta Pero, a ver A mí me gustan las mujeres flacas Que sean pechugonas No A mí de todas maneras La que venga La que venga Porque todas valen lo mismo No, no Todas valen lo mismo Hay algunas que son Que son para un hogar Sí Algunas que son para el hogar Otras que no son para el hogar No, pues queremos para el hogar Por eso ¿Usted cómo dice todo lo mismo? No, pues si me pago el hogar, no ¿Ah? No 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 Por eso, pues a ver ¿Usted cómo la quiere? ¿La quiere guapa, fea? Sencilla Chiquita ¿Qué quiere decir sencilla? ¿Cómo es sencilla para usted? Ni tan guapa ni tan fea Normalito Porque nadie me la envíe y nadie me la quede No No, pero como nadie se le envíe